A Alexis Vega se va de fiesta previo a su debut con el Toluca. Alexis Vega está por debutar con el Toluca. Lamentablemente no será en el duelo de mañana ante las chivas de Guadalajara. Sin embargo, el delantero de los Diablos Rojos no es noticia por esta razón sino, por una vez, un episodio de supuesta indisciplina. El flamante refuerzo de los Escarlatas presuntamente fue visto en una fiesta realizada en el municipio de Metepec, días antes de que fuera presentado en el Nemesio X, acto que sirvió como promoción de la agrupación musical de nombre Alto Nivel. A través de TikTok se hizo viral un vídeo en el que el futbolista aparece con la banda Alto Nivel, a la que le grabó un saludo para sus seguidores. ¿Qué tal amigos? Me encuentro con el grupo Alto Nivel, se los recomiendo mucho. Les mandamos un abrazo y muchas bendiciones de parte de su amigo Alexis Vega. La grabación fue publicada hace tres días y se habría realizado durante una fiesta en Metepec. Sin embargo, no se puede asegurar que Vega haya estado hasta altas horas de la noche o si consumió bebidas alcohólicas. El vídeo se hizo viral debido al historial de Alexis, quien gusta irse de fiesta, recordando que fue separado de las chivas por cometer una indisciplina previo al partido con el Toluca, de la apertura 2023, en el hotel de concentración. Alexis Vega regresó a los Diablos Rojos para este clausura 2024 y podría debutar este martes cuando el equipo mexiquense se mida con el rebaño sagrado en el duelo correspondiente a la jornada 4, en el Estadio Akram. Luego de darse a conocer este clip, este lunes se informó que Alexis Vega no viajará con el Toluca para el compromiso de este martes ante las chivas de Guadalajara, pues, se afirma, el mexicano recibirá terapias de fortalecimiento muscular. Según reportaron medios como Posta Deportes o Fox Sports, el atacante, el seleccionado nacional, acordó con la directiva a no disputar el duelo que lo haría reencontrarse con la afición del rebaño sagrado. El duelo Chivas vs. Toluca será gratuito en México, pues va por Turm y Azteca Deportes. Además, si quieres verlo en Estados Unidos, será a través de Pickup y Telemundo. El horario será a las 9 y 5 en tiempo del Centro de México. Probables alineaciones de Chivas y Toluca. Alineación Chivas, Rangel, Mozo, Sepúlveda, Chiquete, Castillo, Beltrán, Gutiérrez, Guzmán, Pérez, Alvarado y Macías. Alineación Toluca, Boulpi, Huerta, Pereira, Mora, Domínguez, Orrantia, Baeza, Ruiz, Araujo, Meneses y López. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.